Doña Miriam Laguna y Emeldo Vega se conocieron hace 33 años y desde el primer momento se sintieron atraídos el uno por el otro. Tras años de convivir juntos, ellos, al igual que otras dos parejas, formalizaron su unión ante Dios y las autoridades, gracias a la dinámica Celebrando el Amor con Voz TV, Multicentro Las Américas y otros patrocinadores. Primeramente, le damos gracias a Dios, porque esto fue una sorpresa, a pesar de tantos años que tenemos juntos, me alegré y yo le avisé a mi compañero que tenía, que no éramos casados y él no me dijo que no, él me dijo que sí, y me siento orgulloso y le agradezco a Dios. Bueno, ya lo teníamos pensado, ya que se dio la oportunidad salir de una vez y le agradecemos a los patrocinadores de este evento y a Dios y que les siga ayudando para que sigan llevando esto adelante. Las parejas que contrajeron nupcias se mostraron contentas, porque además de casarse, recibieron regalos de los diferentes patrocinadores. La pareja más joven recibió un premio especial de culté. Nos conocimos como cualquier persona, yo iba caminando, lo miré, me atrajo su mirada, me gustó y pues decidí casarme con él, porque lo amo, lo quiero. Pues bien, gracias a Dios por habernos casado, porque nos queremos bastante. El evento fue realizado gracias a varios patrocinadores. Y pues queríamos seleccionar parejas que decidieran pues dar ese paso tan importante como es formar una familia. Fue un proceso muy bonito en donde, como pudieron ver, teníamos parejas mayores, jóvenes y pues que tomaron la bonita decisión de formar lo que es una familia. Nosotros decidimos apoyar esta hermosa unión de estas parejas. Nosotros somos calidad, somos el sueño, somos el romanticismo de las parejas. Entonces, por eso nos motivamos a participar en este evento bonito que se ha diseñado, ¿verdad?, en este lugar para esa unión, ¿verdad?, de la unión familiar. Elizabeth Reyes, VozTV.